México tuvo su primera amistosa en este verano y nuevamente dejó muchas dudas pese a ganarle por la mínima a una limitada selección de Bolivia, sin embargo la diferencia en esta ocasión fue que se apostó por jóvenes, algo que ya le ha dado resultados. ¿Será esta Copa América 2024 un déjà vu? Jaime Lozano, entrenador tricolor, sorprendió por no convocar a varias estrellas con el fin de hacer un cambio generacional y tener más plantel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde será con anfitrión. El duelo en el Soldier Field de Chicago fue especial porque debutaron 16 jugadores, Julio González, Alejandro Gómez, Jorge Rodríguez, Pablo Monroy, Andrés Montaño, Fidel Ambrís, Ricardo Monreal, Edson Ayón, Jesús Alcanta, Rodrigo Huescas, Alberto Herrera, Denzel García, Rodrigo López, Ramiro Arziga, Lucas Martínez Dupuy y Diego Gómez hicieron su presentación en la mayor, los primeros ocho como titulares. Ellos acompañaron a Alexis Peña, Jordan Carrillo y Efraín Álvarez, que no son muy recurrentes. Minción especial que Julio González y Huescas ya no están tan jóvenes. Aunque muchos de ellos no irán al torneo de Conmebol porque representarán a la Sub-23 en el torneo Esperanzas de Tulón, el hecho de que se foguen en la mayor, al menos en Amistosos, nos hace recordar aquella ocasión que México fracasó con un combinado limitado en la Copa América Argentina 2011, plantel que después conquistó el Esperanzas de Tulón y la medalla de oro. En Londres 2012 dicen que para triunfar hay que saber fracasar y esta copa podría ser similar ante la crisis del Balompié Azteca.